¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a SionSionTV En esta ocasión vamos a abrir un paquetito nuevo que nos llegó Ya pasó diciembre Ya empezamos con la época del calorcito La época de las vacaciones Y todo eso, entonces Encontré una página Se llaman Caribbean Sion Glasses Envía Son envíos mundiales Y tienen unos lentes De sol muy especiales Vamos a checarlos Y a ver que tal Bueno, como ya saben El paquete ya fue abierto previamente Antes del video Para checar Para ahorrarnos tiempo, pero Si lo pueden ver Le voy a hacer zoom A ver Si lo pueden ver bien Marca Sunglasses Lentes oscuros Vamos a ver que tal La característica de estos lentes son polarizados Compré Cuatro piezas Todas Esperemos de excelente calidad La página tiene free shipping Para todo el mundo Y vamos a ver Mira De primera mano Tienen Un estuche muy Muy Extraño Bueno, no extraño Tienen muy ad hoc La pieza Los lentes son de bambú 100% biodegradables Con esta moda nueva que tenemos De las cosas biodegradables Este es un test Para ver si los lentes son Polarizados Marca que todos son polarizados Y encargué cuatro modelos Espero se puedan quedar Al final del video Y chequen algo Al principio de mi canal Quería dar Este Un regalo Si algunos me siguen Desde el principio Quería rifar un iphone Pero Se volvió algo Molesto O se tornó algo Difícil De sortearlo Ya que Primero Las personas que fueron Sorteadas Nunca contestaron Y segunda La mayoría de mis seguidores Solo Se suscribían Y Miren Saludos Saludos Me ven aquí Desde El Reflejo de lente Los lentes son de bambú Artesanal 100% artesanal Tienen unos acabados Muy padres Son tipo Los Lentes Warfighter De De Ray-Ban Vamos a hacer la prueba A ver si Realmente son Si son polarizados Ahí se ve el pescado Y acá no Ven Se ve Solo la lancha Del Acá si se ve el pescado Acá no Y así Así con estas Tests Se pueden dar uno cuenta Si son polarizados Compré Cuatro Y Estaba pensando En regalar Una pieza de lentes No se como lo vean Espero esta vez Encontrar una forma Más ordenada Para hacer un regalo Y no se desate La euforia De la vez pasada Con el iPhone Vamos a ver Este Encargué Cuatro colores De lentes Diferentes Pero en este acabado El bambú De el mismo color Pero El espejo Ah Esto es totalmente El bambú oscuro Es color café También son polarizados Lo que tengo en mente Es hacer una dinámica Por mi Instagram Hacerlo de esta forma Cuando lleguemos A los primeros Mil suscriptores Bueno Mil followers En Instagram Voy a regalar Un par de gafas De estas Pero Tienen que Seguirme Y mandarme Una imagen Que están suscritos Al canal O Ustedes Sugieranme Que color Les gustaría Que regalara Y que tal Fuera la dinámica Todos los lentes Están muy muy bien Si quieren Les puedo pasar El vendedor De estas gafas De bambú Me costaron Las gafas De bambú El paquete De cuatro Me costó Alrededor de Cuarenta dólares Con envío Desde Australia Creo que era la marca Estos son azules Y Díganme Voy a poner mi Instagram Van a seguirme En el Instagram Y Dependiendo de ahí Me van a Voy a hacer el sorteo De las gafas Y espero les guste Espero lo chequen Espero me comenten Que les parece Esta serie de videos Y Saludos